En el tercer día desde el estallido de la guerra en Ucrania, Aldeas Infantiles SOS advierte de que ya son 18 millones las personas afectadas por las explosiones y los bombardeos y según las últimas estimaciones de Naciones Unidas, en los próximos días podría haber hasta siete millones y medio de desplazados internos. La Organización Internacional para las Migraciones calcula además que casi dos millones de personas abandonarán Ucrania. Polonia, por ejemplo, cifra en 100.000 las personas que han entrado en el país desde Ucrania, muy por encima de las 15.000 que registra la Organización Aldeas Infantiles. Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado afirman que la respuesta a la situación generada por el conflicto armado no puede quedarse en el ámbito local y debe tomar la forma de una reacción colectiva a nivel europeo. Debe ser una decisión que debe tomarse a nivel europeo, es decir, es en el seno de la propia Comisión Europea quien debe tomar medidas. Desde CEAS reconocen que en Europa no existen sistemas de asilos robustos en términos de capacidad de acogida, pero han considerado que la proximidad inmediata del conflicto a las fronteras de la Unión Europea debería agilizar los procesos de acogida de solicitantes de asilo. La ventaja en cierta medida, con todo el dramatismo que ello supone, de estar prácticamente en las fronteras del resto de los países miembros, pues hace o debería hacer que los procesos fueran en cierta medida más ágiles y más eficientes de lo que ha sido hasta ahora. Las ONG, que forman parte de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, han dicho que mantienen un diálogo fluido con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para intentar dar una respuesta humanitaria coordinada y de calidad en Ucrania.